La sombra del viento es una obra de Carlos Ruiz Zafón que se publicó en el año 2001. Esta obra está enviada en el año 1945 en la ciudad de Congar y se centra en la historia de un chico llamado Daniel Sentera. Este chico, su padre una noche, le lleva a un lugar llamado el Cemetery de los Libros Olvidados. Allí escogerá un libro titulado La sombra del viento que lo leerá y le llevará a vivir una serie de aventuras sospechosas. Esta serie de aventuras sospechosas y misteriosas hacen que el lector desde el inicio esté atrapado en la trama de la obra y que página a página vaya descubriendo junto al protagonista Daniel Sampera cuáles son los misterios que envuelven a la obra y a su propia familia. Recomiendo este libro porque es el primer libro que forma parte de la literología en el cementerio de los Libros Olvidados y desde el inicio su misteriosa trama atrapa al lector.